En el quinto día de la primera semana nacional de salud, personal de enfermería del Hospital General de la Zona Nº 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tlaxcala, continúa aplicando biológicos a la población derechohabiente y no derechohabiente. Ahorita tenemos biológico, tenemos vacuna BCG que es para recién nacido, tenemos vacuna hepatitis, tenemos vacuna pentavalente que es para los pequeñitos, rotavirus. La única vacuna que ahorita no tenemos es la vacuna de neumococo. Mucha gente pregunta todavía por la vacuna de influenza, la cual ya no tenemos. Y también tenemos vacuna de tétanos. Anaís Zárate Lázaro, de tres años de edad, recibió en este puesto de vacunación la dosis de la vacuna Sabin para prevenir la poliomielitis. Pues solamente fue su refuerzo, le tocaron gotitas y eso me estaban pasando. Pero yo creo que siempre es importante traerlos, siempre debemos estar al pendiente porque más vale prevenir. Y me dieron el suero ahora, para ahorita que hace mucha calor, por si se llega a enfermar o tiene diarrea, para la deshidratación. A la aplicación del biológico, padres y madres de familia deben presentar la Cartilla Nacional de Salud para que el personal médico registre el control de las vacunas. Si es para completar algún esquema de vacunación, es muy necesaria la cartilla de vacunación, la cual no se le aplicaría. Como ahorita nada más es campaña de vacunación, les podemos dar un comprobante, ajá, para que ahí se le informe a la mamá qué vacuna se le está aplicando. Que acudan de favor, que acudan, que es muy importante, que recuerden que estas vacunas no se aplican todo el año, nada más es en dos veces al año, que sería la primera semana nacional de vacunación y la segunda que es en mayo, que es muy importante para su salud de los pequeños. El puesto fijo de vacunación del Hospital General de la Unidad de Medicina Familiar número 8 del IMSS en Tlaxcala brinda atención a partir de las 8 a las 18 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.